Hola amigos del autocaravanista bloguero bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión harto de la presión que nos están ejerciendo tanto los campings como los municipios por un lado, por otro lado que vas a cualquier área ya sea gratuita e incluso muchas veces de pago y están llenas a reventar este año he optado por otra forma diferente de pernocta, queréis ver como dentro intro se trata ni más ni menos que de estas dos guías que me ha enviado Nico, las dos las tiene él en su página, por aquí debajo os pondré la web para que las compréis directamente su página, tiene él las dos por si queréis ir a Francia solamente también las tiene él en su página se trata simplemente de una forma distinta de pernoctar, la utilización es muy sencilla, vais a la página que os pongo por aquí abajo compráis la guía y en cuestión de una semanita o así Nico os la manda para casa como se utiliza, pues simplemente yo la llevo en la guantera y allá donde vaya tengo que enseñarla como que he abonado el año en curso este año debido a la pandemia Nico ha sacado por dos años o sea que nos regala un año más sabemos que por ejemplo mira estamos a abril y de momento pues no hemos podido salir de la provincia y demás pero bueno para compensar eso un poquito Nico nos pone un año más como se utiliza, vamos a ello pues la España Discovery para empezar vemos todos los colaboradores vemos que por ejemplo esto es que vemos que están las mismas áreas en toda Europa prácticamente como se llama en cada sitio por ejemplo está la France Passion que luego os la enseño está la en Alemania la Landergungen no tengo ni idea de alemán en en Inglaterra está British Stop en España está pues la España Discovery obviamente está la Swiss Terror o como se diga en en Suiza está la Swede Stop en Suecia y la Pintrick de Dinamarca bueno esto culturilla que sepáis que también existen en todas esas y vais a ir a o sea si alguna vez probáis esta la France Passion y os gusta pues que sepáis que existen todas estas bueno pues aquí básicamente habla un poquito de Nico por cierto lleva 13 años ya la guía siendo un éxito y bueno pues aquí que tenemos aquí para empezar lo que tenemos es un mapa de toda España con todas las que hay sobre todo ya te digo son granjas viñedos bueno ahora ahora veremos lo que hay tenemos una guía por comunidades autónomas y luego unas reglas de oro que por ejemplo también tiene la France Passion que vamos a resumir un poquito bueno pues para empezar la regla número uno pues lo que te dice tienes que llevar la guía del año en curso que te acredita como miembro de España Discovery otra regla muy importante la regla número 2 es que tienes que llegar en horarios laborales laborales hábiles no llegues a las 3 de la mañana ni a las 12 de la noche porque muy posiblemente pues no te atenderán la regla 3 es muy importante también quiere decir que eres un invitado personal no eres un cliente vale no tienes que olvidar pues ser amable durante la estancia y agradecer y despedirte en el momento que te vas esto también quiere decir que no tienes la obligación de comprar nada aunque pues si tienen una cata de vinos o una botella de comprar una botellita de vino comprar un queso comprar lo que sea porque ya veremos que no solamente son bodegas hay muchas cosas tienes que estacionar justo donde te dicen obviamente eso es un lugar de trabajo no es ni un camping ni un área de autocaravanas ni nada entonces intenta en la medida de lo posible estacionar donde ellos te dicen si por lo que sea por la razón que sea tú ves que un metro más al lado ves un árbol pues les pides permiso oye puedo aparcar ahí debajo de ese árbol pues ya ellos te dirán si sí o si no pero intenta aparcar donde ellos te dicen ni más ni menos antes de iniciar el viaje pues comprueba que los depósitos de aguas limpias pues estén llenos el poti esté vacío y demás nunca encender fuego obviamente nunca encender fuego sobre todo si no te lo dicen porque es posible que no lo sea que a lo mejor veamos una zona de hacer barbacoas de uso personal de la propia bodega y si no te si no pides permiso nunca enciendas fuego pero vamos esta regla es de cajón ni en una bodega ni en mitad del campo ni nada lo ideal es nunca encender fuego salvo lugares autorizados no utilizar ni baños ni grifos a la vista ni rejillas de evacuación de pluviales a menos que alguien te invite a hacerlo vale tú puedes pedir permiso decir oye puedo vaciar las grises ahí si no le importa las otras dos reglas son también un poquito vuelvo a repetir que es un lugar de trabajo entonces si tienes niños pequeños recuerda que los viñedos no son un juego vale no que no entren a la zona de viñedos y vayan a romper alguna viña o algo por el estilo pues que tengan muchísimos años de antigüedad y que es algo que produce un cultivo vale no es un parque ni un juego no se puede subir a la viña ni nada si tienes una mascota pues procura no llevarla suelta o si la pregunta antes si la puedes soltar o lo que sea obviamente también vuelvo a repetir hay granjas los animales de la granja pueden verse intimidados por la mascota vale pero ambas reglas también son en cualquier área de autocaravana camping y demás esta es lo que os he dicho antes no te van a cobrar por estacionar y pernoctar en sus instalaciones por lo tanto no debes exigir un trato de camping ni estación de servicio aquí nos regimos mucho a las normas de pernocta no sacar toldo no sacar mesas y sillas etcétera es muy importante también porque hay algunas áreas bueno hay algunas algunos puntos de estos que tienen que son pequeñas y que no caben muchas autocaravanas caben una en algunos sitios dos, cinco entonces procura ocupar el espacio como si estuvieses en un área sin desplegar elementos de acampada en el punto 11 dice que tienes que aceptar que algún anfitrión no pueda recibir visitas por alguna razón personal es un trabajo, su vida no le eches nada en cara a ese señor si no te deja pernoctar en su granja en su viñedo date cuenta que siempre puede haber alguna muy cerquita por allí la última aquí lo dice es un resumen de todos ellos es sentido común y cortesía bueno pues seguimos españa discovery al menos pues te dice pues es eso que el máximo de pernocta pues es una noche 24 horas tiene más de 206 puntos está disponible en 5 idiomas 800 áreas de repostaje y pernocta bueno aquí vemos que que todos los idiomas en las que está traducida y aquí en esta página pues ya empezamos a ver que con qué nos vamos a encontrar pues granja cervecerías casa rural sí sí casa rural que no es que te vayan a dejar dormir en su casa sino que a lo mejor digo a lo mejor porque no las conozco pues tienen un aparcamiento en la casa rural y te permiten pernoctar allí con tu autocaravana bodegas es lo que más vas a encontrar bueno pues tienes un poquito un poquito de todo vale estos son los servicios también tienes pues las plazas disponibles cuando está cerrado wifi contenedores de basura los idiomas que hablan si tiene agua si tiene sanitario si tiene sombras si tiene barbacoas y demás luego pues nada muy facilito y muy básico tiene aquí la guía de las ciudades de la comunidad autónoma por desgracia yo que vivo aquí en cádiz soy el que menos tengo pero bueno en cádiz tampoco lo utilizo mucho yo siempre que menos dejen salir perimetralmente suelo salir fuera entonces nada seguro que me acabaré conociendo todas estas y parte de cerca de cáceres que he visto que también hay unas cuantas estas pues nada obviamente esto es donde haya viñedos naturaleza y demás veis que hay muchísimas por todos los lados colocados por comunidades autónomas deciros también que con la guía de España Discovery viene una guía de áreas de autocaravana de España esto simplemente o sea no tiene nada que ver con España Discovery pero te dice aquí ves en un plano grande pues te dice todas las áreas de de autocaravana que hay aquí ya sí que son áreas como propiamente dichas si son de pago si son los servicios que tienen y demás para que por si te pilla alguna a mano la Frank Passion es básicamente lo mismo lo único que como ellos llevan 29 ediciones pues ya tienen más experiencia en esto bueno sabéis todos que en autocaravanismo pues nos llevan años luz hasta que nos pongamos al día con ellos van a pasar años luz bueno a diferencia básicamente que he visto es que te envían esto que esto es una pegatina que tienes que pegar una en el cristal de la autocaravana vale y otro que es como una especie de carnet viene plastificado para que lo separes y lo lleves en la cartera con tu nombre tu número de tarjeta y demás viene aquí un pequeño o sea un plano iba a decir pequeño plano pero porque de pequeño no es nada porque es desde toda Francia lo único sí que es quizá un poco más pequeño que el otro pero veis aquí están todos más o menos las intentan diferenciar por coloritos creo que se llaman provincias en Francia también vale o sea veis que tiene pues todo separado por provincias vemos aquí la guía que te dice en qué página está todo eso aquí te dice lo que significa cada cosa si es un viñedo, si es una granja si tiene sombra, si tiene para más de 7 metros y medio que suelen ser también para más de 3500 kilos idiomas y demás vamos a verlo un segundito así algo rápido aquí te dice también las reglas de oro por ejemplo también aquí una cosa que hace recalca un par de veces que he visto quiere decir que tiene el teléfono de la granja a la que vamos pero especifica que no tienes que llamar mira veis aquí en el punto número 2 no llamar para reservar vuestra plaza porque esto no hacen reservas vale lo único que podéis conseguir al llamar es molestarles porque ellos están trabajando ellos no es un camping no es un hotel no es nada simplemente te dejan pernoctar en su sitio entonces a menos que se especifique de alguna forma oye llamar antes de ir por favor no les llaméis respetar la noche llegar siempre antes de la noche pues tienen una vida familiar y descansar y demás bueno las horas de llegada pedir permiso para sacar al perro obviamente hay que respetar el local y a nuestros vecinos, otros autocaravanistas no por favor el tema de ruido, basuras y todo eso y aquí dice pues eso, antes de iros, agradecer mirad lo que dice aquí las etapas de Frank Passion son otras tantas oportunidades de apreciar nuestros productos y servicios que quiere decir esto? que podéis comprar queso, vino, podéis comprar lo que queráis pero no tenéis obligación de comprar nada así que no hay necesidad de marcharse a escondidas por favor saludar al llegar y despedirse antes de irse bueno básicamente mirad aquí tenéis el mismo plano que hemos visto antes más ampliado y en los puntos de pernocta básicamente está traducido lo pone aquí en francés, inglés y alemán no cuentan con nosotros nuestros vecinos pero bueno básicamente es súper fácil aquí te dice las coordenadas de gps el teléfono ahí lo que es eso es una granja el año desde que está el 2020, 2016 aquí básicamente dice cómo se accede al sitio lo dice en francés pero bueno aquí también lo dice en inglés y en alemán si os apañáis bien pero básicamente con los dibujitos estos lo entendería hasta mi hijo cinco plazas de aparcamiento para más de siete metros y medio con sombra, tiene agua, contenedores de basura tiene baños que hablan inglés y español mira aquí dice por ejemplo prohibido del 15 al 31 de agosto y del 18 al 31 de diciembre veis por ejemplo eso lo pone aquí aquí lo que dice vamos esto básicamente lo que es es que prohibido durante la vendimia obviamente si están trabajando vendimiando pues no no lo único que podéis hacer es molestar nada más que añadir deciros que si tenéis cualquier duda os podéis poner en contacto con Nico que es una agradable persona yo estuve hablando con él por teléfono estuvimos hablando cerca de 45 minutos como si nos conociéramos de toda la vida repito una forma distinta de encontrar áreas de pernocta ya que últimamente somos tantos está tan complicado y vuelvo a repetir el tema de los campings los municipios y demás también animo a los propietarios de bodegas de granjas de todo que tengan un pequeño sitio donde pernoctar una autocaravana o dos o lo que sea que lo tengáis en cuenta y os pongáis en contacto con Nico para meteros en su guía para futuras ediciones y así pues colaborar un poquito entre todos en plan tú me dejas pernoctar y yo aunque no estoy obligado a ello te voy a comprar una botellita de vino nada más hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado lo primero antes de darle al like y suscribirte vete a la página de Nico busca la guía cómprasela las dos él las tiene las dos en su página creo que tiene alguna más de estas de aquí de Europa y lo dicho darle un like suscríbete al canal y darle a la campanita porque ya sabéis que yo no suelo subir muchos vídeos ni semanales ni nada entonces para que estéis al tanto hasta el próximo vídeo woooo